¿Qué es el sistema de seguimiento para personas en general? El pequeño dispositivo funciona también como teléfono para mantener la comunicación entre la familia y la persona. El objetivo es dar más tranquilidad dentro de la familia. Son necesidades básicamente de tranquilidad, la posibilidad de buscar, la posibilidad de quizá dar más autonomía a las personas sin perder el control de las mismas. Entonces creemos que nuestra aplicación puede ayudarles en esto efectivamente. ¡Gracias!